Don Roberto Centero, muy buenas noches, estamos aquí ya calentitos, estamos ya en la recta final de la noche. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, estupendamente. Bueno, oye, tienes datos que son absolutamente primicia, son una exclusiva y que has cosechado, bueno, pues porque haces muy bien tu trabajo y porque además eres fuente primaria y tus amigos te llaman y te suministran muchas cosas que nuestros espectadores solamente van a poder conocer de las que solamente se van a poder enterar viendo Los Intocables, viendo Distrito Televisión y escuchando lo que tiene ahora que comentarnos Roberto Centero. Te dejo la pregunta completamente abierta para no robarte a ti tiempo. ¿Cuál es el último minuto, last minute, que dicen los finos ahora, de las negociaciones entre Ramón Tabámez y el partido político Vox de cara a esa moción de censura? Pues son francamente optimistas, pero antes de explicar el porqué, recordarán ustedes que la semana pasada sí comentamos en esta misma emisora, sí comentamos o comenté que el primer parámetro que había preparado Ramón Tabámez de intervención hubo dos malos entendidos. El primero fue que Ramón, como sabio de la economía que es, catedrático, etcétera, había preparado una intervención del desastre económico, político y social y jurídico en el que está asumido España, pensando en gente de, digamos, de una inteligencia mediana. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema que le dijeron los de Vox, como es un criterio, que son aquí mi fuente de información, algunos amigos, le dijeron, hombre, es que las personas a las que te vas a dirigir no tienen nada que ver con el parlamento que tú conociste cuando se aprobó la Constitución y formabas parte del Partido Comunista. El parlamento actual, y eso lo digo yo, es el más infame de Occidente. Está el número de analfabetos por metro cuadrado, el número de ladrones, el número de terroristas, el número de criminales golpistas. Eso no existe en ningún país del planeta. Para que me entiendan, los comunistas bolivarianos, ningún país comunista, ninguno, ni Corea del Norte, ni China, ni Cuba, ni Venezuela, cederían ni un centímetro cuadrado de su tierra a nadie y la defenderían con uñas y dientes. Y estos canallas de Podemos quieren destruir España. Vaya comunistas de mierda. Pero bien, entonces, esto lo entendió y dijo que lo corregiría y le daría el aire que tenía que dar para sus manos. Bien, la segunda es que él hacía un análisis, como una lección magistral de estructura económica, de cuál es nuestra situación a día de hoy. Pero, pero, el problema es que no daba soluciones. Y porque él pensaba, erróneamente, que esas las tenía que dar vos. Pero claro, ahí le dijeron, no, vamos a ver, Ramón, eres tú quien se presenta a la moción de censura, que, señoras y señores, va a ser una sesión, una sesión de, una moción de censura histórica, realmente histórica, tú tienes que dar soluciones también. No solamente hacer el diagnóstico, sino decir cuál es el tratamiento. Bien, entonces, él lo ha entendido, eso se ha corregido y hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, han quedado muy satisfechos en vos. Creo que mañana o pasado tienen ya una reunión prácticamente final en cuanto al discurso. Luego, probablemente necesitarán dos o tres días para ver cómo parten las distintas fases del discurso. Y la semana que viene, la semana del 20, habrá fumata blanca. Y si alguien se quiere apostar un lomo joselito o un jamón joselito de que la semana que viene habrá fumata blanca, pues con mucho gusto me apunto a todos los jamones y a todos los lomos joselitos que queráis. Nos ha fastidiado, no sabes tú nada, jamón joselito, macho. Podrías haber pedido uno más barato. No, no, hombre, si nos apostamos, nos apostamos de verdad. Eso es verdad. Lo que es increíble, lo que es inaudito y además el tema se ha grabado muchísimo, es la postura del señor Fejo. Miren ustedes, el señor Rajoy mintió a todos y todo el tiempo. Es decir, mintió cuando dijo a sus electores que lo primero que iba a hacer era eliminar todas las leyes criminales del traidor Zapatero, que iba a expulsar a los etarras, iba a ilegalizar Bildu, que es un partido de ETA que creó Zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego después, lo primero que hizo fue subir los impuestos al mayor nivel de la historia y del otro no hizo nada de nada. Bueno, pues Fejo no está haciendo lo mismo que Zapatero. Fejo ya ha dicho de entrada que él va a mantener todas las leyes criminales socialistas íntegras e incluso ampliadas y que les dará su apoyo. Y sabes, bueno, yo me he quedado, cuando lo he oído, me he quedado patidifuso. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, en el tema del aborto, bueno, nosotros hace 13 años estábamos en contra del aborto, pero es que la sociedad ha cambiado. O sea, que este miserable de Fejo, como la sociedad ha cambiado, él se va hacia la izquierda. Porque ahora ya no es un partido de la derecha cobarde, es un partido de izquierdas. Va a apoyar en todo y a todos a Zapatero. Fíjate, y termino, acaba de dar el conde Pompido, que es un auténtico miserable, un enemigo de España. Acaba de dar un golpe de mano en el constitucional, saltándose la ley, saltándose todo lo que hay que saltar y le da lo mismo. Y Fejo está de acuerdo, manda narices. Y Fejo está de acuerdo. Bueno, señoras y señores, vamos a tener una sesión histórica del Parlamento Español, que a ver si nos quitamos la vergüenza de tener a la chusma que tenemos ahí, porque manda narices. No hay ningún Parlamento del mundo, ni en Corea del Norte, ni en Venezuela, ni en Cuba, no digo nada, en el mundo civilizado, ni en China, que tenga la chusma que tenemos nosotros en el Parlamento. Gente analfabeta, gente traidora, gente criminal, ladrones, los que quieran. Y ahí entran todos. Roberto, que te envíe un abrazo. Ese jabón, Joselito, nos lo vamos a tomar tú y yo en Padre Damián o en la Villa de Oro. Ya sabes tú mejor que yo dónde tú elijas. Y muchísimas gracias por tus aportaciones. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo.